Goldman Sachs nos ha dejado ahí arriba lo que se conoce como una vuelta en isla bajista, esto es, una sesión en la que el precio nos deja un hueco bajista prácticamente al mismo nivel que el hueco alcista de la sesión previa, de manera que lo que nos queda es una vela aislada, como apartada de los gráficos, o sea, una isla. De manera que, rebotes aparte, este tipo de velas acostumbra tener implicaciones bajistas de corto plazo para las próximas sesiones semanas. Todo apunta a que el precio se dirige hacia la zona de soporte que presenta en el entorno de los 186,50 188 dólares, sin descartar incluso que se rellene el imponente hueco alcista por definición soporte de la sesión del 16 de enero, en los 179,90 180 dólares. En teoría, la ecuación rentabilidad riesgo se hace óptima por el lado largo en los niveles de precios más cercanos posibles al gap alcista.